Lista las fechas para el retorno de la Copa Libertadores, América tiene su presentación el 16 de septiembre frente a Internacional en Porto Alegre. Los Diablos Rojos que cumplen una semana de trabajos individuales para el regreso a competencias, ya tienen el calendario para retomar el grupo E de la Copa Libertadores. América jugará contra Internacional de Porto Alegre el miércoles 16 de septiembre por la tercera fecha a las 5 y 15 de la tarde. En la cuarta jornada del grupo recibirá a la Universidad Católica el miércoles 23 de septiembre en el Pascual Guerrero a las 7 y 30 de la noche. Por la quinta fecha recibirá a Internacional de Brasil el martes 29 de septiembre a las 7 y 30 de la noche. Y terminará la fase del grupo E el jueves 22 de octubre de visitante contra el gremio a las 7 y 30 de la noche en Porto Alegre.